¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado Smokster! ¡Somokster! ¡Cuidado con las galletas asesinas! Voy a aventar un boomer ¡Cop Gengar! ¡Demasiado hola! ¡Quítate! ¡Ah, me caí! ¡Vector, Vector! ¡Oh, He-Man! ¡He-Man! ¡He-Man! ¡Quítate! ¡Nadie lo mueve! ¡¿Dónde está?! ¡Yo lo! ¡Yo lo mato! ¡Me jalan! ¡El es! ¡No! ¡Rastigado! ¡Al fin de hoy! ¡No me faltó! ¡No, no me venimos de dos minutos! ¡Uno mismo! ¡Tú y yo somos uno mismo! ¡Yo me voy! ¡No! ¿Qué haces, Lecho? ¡Pelea, discusión, entregándote, mi amor! ¡No sé! Estoy seguro de que eso no dice la canción ¡Tú y yo somos uno mismo! ¡Rebaladitas de bebirillo! ¡Rebaladitas de bebirillo gratis! ¡Uno de adiós! ¡Por favor! ¡Qué pelo! ¡Ayuda! ¡Pumich! ¡Pumich! ¡Ay, pokebolas! ¡Pokebolas! 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 ¡Tengo a tu Lucille! ¡Tengo a tu Lucille! ¡Esa es una falsa! ¡Nadie puede tener a mi Lucille más que yo! ¡No! ¡Este perro a chinga! ¡A la casa! ¡Suban! 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 ¡Está buscando a mi Lucille! Bueno, ya déjame agarrar un cuchillito por lo menos ¡Pum! 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 ¡De Team Fortress, wey! ¡De Team Fortress! ¡De Team Fortress! ¡Agarro a tu Lucille! ¡Van! ¡Ya la dejé! ¡No la quiero! ¡Les voy a decir que me cubran! ¡Voy a activarlo y voy a correr arriba! ¡Suban! ¡Suban! ¡Va! 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 ¡Ve! 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 ¡Mazuca! Allí voy! ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡Aaah! ¡Ah! ya ganamos ya ganamos ya ganamos Eli no te acercas tanto Eli cuidado carajo puto charger yo voy por favor ahí te voy me salvo no 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 ayúdenme ayúdenme KIMA cuida con KIMA Vector no manches no manches se mataron no manches se mataron es que no puedo con tu maldito laguetón no no se Eli ya picolas ya murió dejaste morir a picolas siéntete mal yo lo empiezo ahora vayan arriba vayan arriba picolas cage se llama picolas cage porque es un pepinillo cage hijo dale dale una 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 a ver 3 dos uno a uno dos dos mil años Más tarde ¡Cuidado atrás, Néstor! ¡Todo cubran una esquina! ¡Una esquina cubierta! ¡Todo cubran una esquina! Si necesitamos... ¡No! Si necesitamos irnos, tenemos ventanas a nuestra disposición Escuchen ¡Vámonos! ¡Quítate, Elilobos! ¡Me saco a volar! ¡Me saco a volar, hijo de perra! Elilobos, Elilobos ¡Cuál Elilobos! ¡Cuál Elilobos! ¡Gimán! ¡Gimán detrás de ti! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos por Vector! ¡Dónde está Vector! ¡Dónde está Vector! ¡No! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Sí, mal! ¡Ah! ¡Puta madre! Ok... Más quiere hacer v inneces, esto no... Porque yo solo quiero la de.... Porque yo solo quiero un lugar como los incribile... Con mis amigos. ¡El Sartel! ¡El Sartel mágico! Ya le hicimos La reina de la cocina Está en regreso ¿Qué les parece si esta vez nos ponemos en otro lado? ¡Vamos, vamos! ¡Carajo, carajo, vamos! ¡Vamos, tío, Charger! ¡No manches! ¡Hector, cuidado con el Charger! ¡Vamos, carajo! ¡Gracias, gracias, Lilo, vamos! ¡Charger, Charger! ¡Charger, Charger! ¡No importa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chubo de f*** que está! ¡Aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy lanzando! ¡Listo, no te fuiste! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chubo de el camión, chubo de el camión! ¡Chubo de el camión! Está solo ¿Por qué tú dices solo yo metemos la bomba? Y ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién está cantando? ¡Eh, le quita la seguridad al asunto estúpido! ¡Eh, bote, le digo eso! ¡Quema! ¡Quema nada la f***! ¡Ah! ¡Muéranlo! ¡Muéranlo, muéranlo! ¡Muéranlo! ¡Máchenlo! ¡Máchenlo! ¡Eso es, equipo! ¡Pipe Bomb! ¡Pipe Bomb! Voy a agarrar más cosas, Shimada rienoldo Gracias, Vector. Gracias, gracias. Para cuando venga otro Tanque. Pum, pum, pum! Pu, 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 pu! Veniros! Hola cenpai. Ya, perdón, perdón. Vamos bien, señores Vamos bien Tienes razón Vector Es un razonamiento bastante Donatífico, ¿entiendes? Por dona Kidman Kidman, Kidman, Kidman Atrás de ti, Elise Elise, atrás de ti Elise sin camisa, no Cuidado Quitense Puta madre Van a matar aquí, mataron a Eli sin camisa no, Vector aquí estoy, aquí estoy, Vector Vector, aquí estoy aquí estoy, no te preocupes no, ve por él no, gracias no, no, que mierdas no, Vector, vamos, vamos vamos, Vector, matalos Vector no, Charger no no, que mierdas no, vi nada que chavapa culero que chavapa culero y pues Bueno Lechuitas, eso fue todo por este survival De Left 4 Dead 2, si les sacamos alguna sonrisa O si se rieron en alguna parte del video Seguramente se dejaron un like Lechuitas Y pasar a los canales de mis amigos VectorPlays y El y Lobos Mortal Van a estar en la descripción por si gustan ir a checarlos No olviden checar G2i, ya que es una página donde ustedes pueden comprar Sus juegos más baratos que en otros lados Y usar el código promocional Lechu para obtener un descuento extra Por último no olviden checarse el canal de los Lechu directos Lechuitas, ya que ahí hacemos muchos streams De varios juegos y el pedo La DVD, la DVD está bien chingón Y nos vemos en la próxima Lechuitas, gracias por ver, Dios los bendiga Bye